Aquí Yo ya me voy Al puerto donde se haya La marca de oro Que me pongo firme Yo ya me voy Yo no vengo a despedirme Adiós mujer Adiós para siempre Adiós No volverán Tus ojos al mirarme Y tus oídos Escucharán mi llanto Voy a aumentar Los mares con mi llanto Adiós mujer Adiós para siempre Adiós Adiós Al puerto donde se haya La marca de oro Que me pongo firme Yo ya me voy Solo vengo a despedirme Adiós mujer Adiós mujer Adiós para siempre Adiós No volverán Tus ojos a mirarme Adiós Ni tus oídos Ni tus oídos Escucharán Ni tanto Voy a aumentar Tus mares con mi llanto Adiós mujer Adiós para siempre Adiós 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 Adiós